Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland. En esta ocasión vamos a hablar un poco más detenidamente de algo importante, ¿vale? Los accesorios de los Pokémon. ¿Qué son? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se consiguen? ¿Y cómo se mejoran? Bien, para ello nos vamos a ir a Monstruos, nos vamos a Charizard mismo, nos vamos a la pestaña Gear y como veis aquí tenéis la pestaña accesorio. Si nos vamos, vemos que yo a Charizard ya le tengo equipado tres. Si nos vamos a la N, nos aparecen los colgantes, ¿vale? Si nos vamos a la C, nos aparecen las túnicas, las chaquetas, como queráis llamarlo. Y si nos vamos a la S, nos aparecen los zapatos, ¿vale? Podemos colocarle uno de estos, de cada uno a un Pokémon, ¿vale? Cada accesorio tiene sus ventajas. Por ejemplo, el zapato que le tengo equipado le da más velocidad y más defensa. Importante porque siempre que los Pokémon que nosotros tenemos de ataque son los primeros que van a ir a matar, ¿vale? Entonces, la defensa es buena. Si nos vamos a la chaquetilla, nos da defensa, ¿vale? Y nos da H, que supongo yo que es HP, ¿vale? Y el colgante nos da ataque físico, nos da Special Attack, nos da vida, ¿vale? Y nos da defensa. Como veis, aquí tengo unos cuantos, ¿vale? Si nos vamos a Accessories Training, ¿vale? Nosotros podemos coger, por ejemplo, el accesorio Charizard. Y como veis, aquí nos marca que necesita 40 de experiencia para subir el nivel. Si le damos a Más, vemos que los objetos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nos marca ya la experiencia que nos daría. Por ejemplo, como de las cadenas tengo 2, le damos a OK, ¿vale? Y nos diría que subiría del nivel 0 al 2 con la experiencia que le daría a este objeto. Entonces, usaríamos 7 piedras y nos haría un descuento del 60% en el precio. Como veis, ahí está el descuento al lado de lo que nos marca el precio en verde. Y si subimos, si le damos a String, que le vamos a dar, ya que este accesorio me sobra, vemos como el nivel del accesorio ha cambiado y nos da un más 10 en cada una de las habilidades que nos sube, ¿vale? Un 10% más en el nivel 2. Aquí podéis ir fusionando y subir el nivel del collar, creo que es hasta nivel más 10 o más 11, ¿de acuerdo? Lo que se puede subir. Y como veis, también nos marca el nivel requerido del Pokémon para poder equiparlo, ¿de acuerdo? Yo solo recomiendo mejorar los accesorios de rango morado, ¿vale? O los accesorios de rango legendario, que serían los dorados. ¿Dónde se consiguen las piedras que he usado para el descuento? Que como veis tengo 53. Pues nos la pueden dar de regalo en algunas de las aventuras del modo trial, como por ejemplo, el Pokémon Leech, ¿vale? Incluso en el World Series también, en algunas misiones normales también. Y también la podemos comprar en la tienda, ¿vale? En la App Store, en la primera pestaña, nos suele salir bastantes veces. No siempre, pero suele salir. Y estas piedras nos harán un descuento sobre el precio total de la mejora de los accesorios, ya que es bastante caro la mejora. Si bajamos a la siguiente pestaña, aquí podemos seleccionar un accesorio. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este, ¿vale? Y como veis, nos salen los atributos que nos da, ¿vale? Nosotros podemos bloquear un atributo, dos, un atributo que no queramos que cambie, ¿vale? Cualquiera, pulsando sobre él, solo podemos bloquear uno. Si le diéramos a training tal como está, nos mejoraría los atributos, ¿vale? En el rango que nos está poniendo aquí en verde, suele estar entre uno u otro, ¿vale? Y también hay accesorios que nos permiten consumir otros accesorios. Por ejemplo, este. Vamos a ver si habría otro. Este, ¿vale? Y podríamos mejorar el accesorio al coste de la moneda que aparece aquí y nos subirían los rangos. Si ponemos otro accesorio diferente, por ejemplo, este morado, como tiene cuatro, nos mejoraría las cuatro, ¿vale? Nosotros podemos pagar simplemente los 20.000 sin añadir un material. Pero como veis, tiene que ser compatible, ¿vale? Si vamos a mejorar uno morado, tenemos que usar uno morado. Si vamos a mejorar uno azul, tenemos que usar uno azul. Si vamos a mejorar uno amarillo, tendremos que usar uno amarillo. Y así con todo. Y pagando el precio, nos mejoraría los atributos en el rango que tenemos aquí. Vamos a hacerlo, puesto que es morado, ¿vale? Nos requiere material, ¿vale? No lo sabía. Ahora sí lo sabemos. Lo hacemos en directo. No pasa nada. Lo hacemos con todos ustedes. Para mejorar el accesorio, los que nos pongan material, tenemos que obligatoriamente usar un material para mejorarlo, ¿vale? Con este también nos sale material, con este también. Voy a ver si con alguno no nos sale material. Con este también nos sale material, ¿vale? Y como veis, solo tiene un rango. Por ejemplo, estas botas, sería el material, ¿vale? Y nos mejoraría el rango entre 55 y 110, ¿vale? No lo voy a usar. Os he dicho que solo recomiendo mejorar morados y dorados, ¿vale? Los otros, debido al coste excesivo. Es una tontería. Si lo tenéis, irlo equipando a los Pokémon, a los que le mejor le vengan, ¿vale? Como sabéis, cada equipo da una serie de estadísticas. Por ejemplo, el colgante de Charizard le da ataque normal, que no nos interesa. Pero también nos da ataque especial, defensa especial y vida, que eso sí nos interesa. Por eso le tengo equipado este collar a Charizard, ¿vale? Intentar equipar los objetos al Pokémon que mejor le venga, ¿vale? Como os digo, aquí os requiere el nivel. Necesita tener un Pokémon en nivel 45 superior para equipar este colgante, ¿vale? Y para mejorarlo necesitaríamos un accesorio del mismo nivel. Como veis, yo solo tengo 3. Si le diéramos a este, le daríamos a mejorar. Nos mejoraría entre estos rangos que nos aparecen en verde. Las estadísticas del accesorio, ¿vale? Yo ahora mismo no lo voy a hacer. En la siguiente pestaña lo que podemos hacer es... Añadir accesorio. Nos lo coge al azar, ¿vale? Y cambiaríamos estos 5 accesorios por un accesorio de la misma cualidad, pero con rangos diferentes, ¿vale? Con, por ejemplo, si tiene ataque normal, puede salirnos que este accesorio, en vez de ataque normal, nos dé ataque especial, ¿vale? Si tiene velocidad puede cambiar a que nos dé defensa, ¿vale? Es de lo que se trata. Si le damos a Mergue, que nos costaría 2000 de oro, cambiaríamos estos 5 accesorios por uno solo, ¿vale? De la misma cualidad, es decir, azul, pero no cambiaría el tipo de beneficio que daría el accesorio, ¿vale? Esto cuando os vaya sobrando muchos accesorios, podéis ir haciéndolo. Si no os sobran accesorios, no hacerlo. Siguiente pestaña. La avanzada, ¿vale? Aquí nosotros elegiríamos, por ejemplo, este accesorio, ¿vale? El que tiene Charizard. Y como veis aquí, nos lo subiría 10 niveles si tenemos los materiales que aparecen aquí abajo. ¿Dónde se consiguen estos materiales? Pueden aparecer como premio en la liga de los monstruos, la liga Pokémon, ¿vale? En la que tiene 15 fases, ¿vale? Que podemos reiniciar una vez al día y podemos comprar mercenarios de nuestros amigos y de los miembros del gremio. De acuerdo, aquí está apareciendo lo que os digo, dónde es, ¿vale? Y también puede aparecer en la tienda. Se pueden ir comprando en la tienda, ¿vale? Si tuviéramos la cantidad necesaria, nosotros le daríamos avances, no. Y nos cambiaría el nivel del collar del nivel 45 al 55. Básicamente, para esto sirve, ¿vale? Y la última pestaña es la tienda, ¿vale? Donde tenemos los accesorios, el precio en monedas y nos marca el nivel de Pokémon que necesita. Por ejemplo, este collar que yo acabo de desmarcar, como veis aquí, nos marca que necesita un Pokémon de nivel 65 para ser equipado, que nos costaría 40 monedas, ¿vale? Y podríamos comprarlo. Esta sería la pestaña de accesorios comunes o de accesorios de cambio para hacer el cambio de 5 accesorios por uno, como hemos visto. Y aquí tendríamos la tienda de accesorios raros. ¿Dónde nos van a aparecer accesorios molados, vale? Y accesorios dorados a veces, ¿vale? Nosotros si tuviéramos las monedas, las cambiaríamos por estos accesorios. ¿Las monedas dónde se consiguen? En el World Series, ¿vale? Las monedas de los accesorios se consiguen en el World Series, ¿vale? Aquí las tenemos, aquí lo veis, el World Series. Si entráramos, ¿vale? Aquí he estado ya luchando, ¿vale? Como vemos, el precio por ronda, en la ronda 1 son 20 monedas, en la ronda 2 nos darían 40 monedas por cada rival, en la ronda 3 nos darían 60 monedas por cada rival, en la ronda 4 70 monedas por cada rival, y en la ronda 5 nos darían 100 monedas por el último rival. Estas monedas son las que podremos cambiar por accesorios. Vamos a mirar la tienda, ¿vale? Como os he dicho, por ejemplo, aquí tenemos una pieza de las que sirven para mejorar accesorios. Como veis, está en la tienda normal, ¿vale? Vamos a mirar por si aparece en otra tienda, en la que arrié a esto no, me la salto directamente. Aquí no ha aparecido, voy a comprar, ya que estoy aquí, voy a comprar la pieza de Arceus, ¿vale? Vamos a la siguiente, en la del gremio, tampoco aparece, no sé si aparecerá. Lo del gremio va cambiando, lo único fijo que hay en el gremio siempre es Pichu, ¿vale? Nos vamos a la del world boss, también va cambiando, hay algunas cosas que siempre son fijas, pero aquí tampoco aparece, ¿vale? Y si nos vamos a la tienda de Elige Stories, ya vamos a mirarlas todas. Tampoco nos aparece, ¿vale? Nos aparece objetos de mejoras de Pokémon y skills pasivas, ¿de acuerdo? Así que, donde nos aparecen seguro, seguro estas piezas de vez en cuando, es en la Ordinary Stories. De hecho, yo aquí tengo una, ¿vale? Y la voy a comprar. Aquí la tenemos, es para material de rango C, nos lo dice, pero yo la compro, ¿vale? Por tenerla, siempre es bueno. Vamos a volver, como ya os digo, vamos a repasar. Repasar, nos vamos a hajear y a la pestaña de accesorios y como os digo, cada accesorio, ¿vale? Os marca lo que, lo que os daría. Por ejemplo, este, nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir aquí, si vamos a, vamos a buscarlo en la mochila, ¿de acuerdo? Este, esto significa, esta última opción, ¿vale? Que es lo que quedaba, esta última opción que pone, look, experiencia del monstruo cuando obtenga un más 44,4%. Significa que nosotros aquí, al mejorarlo, esta habilidad, ¿vale? Nos va a dar una raza, puede ser buena, puede ser que no nos interese, ¿vale? Puede ser que sí nos interese o que no. Si nos interesa, perfecto, nos la quedamos. Si no nos interesara cuando hiciéramos este cambio, por ejemplo, pusiéramos esto, le diéramos a training, nos desbloqueara nueva habilidad, aparecería aquí en el recuadro de la derecha, donde ahora mismo está lleno absolutamente de letras. Podríamos cambiarlo consumiendo diamantes o, y pagando, y habiendo pagado las monedas, nos saldría el atributo, ¿vale? Y si no nos interesara, ya habiendo pagado su coste en monedas, incluso si hubiera sido necesario consumiendo diamantes, si nosotros le diéramos a la X, si nosotros cerráramos la pestaña, nos quitaría este atributo que nos da al azar. Si no nos hubiera interesado, y podríamos volver a buscar otro atributo. De todas maneras, si el atributo que no nos interesa, nos sale uno que no nos interese, podemos pagar diamantes para volver a cambiar ese atributo. No habría ningún problema, ¿de acuerdo? Voy a ver si me dejo algo en el tintero, ¿vale? Que creo que no. Está todo. Y estos serían los accesorios, ¿vale? Los accesorios ayudan a aumentar el poder, ¿vale? De nuestros Pokémon y sus estadísticas, por ello son importantes. Y aparte de los accesorios, como siempre, están estos otros accesorios, que también nos ayudan a mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon, ¿vale? Y si, por ejemplo, los lleva un tipo concreto de Pokémon, en este caso, este accesorio, luchadores, venenos o fantasmas, daría un 10% extra de eficiencia a las skills de esos Pokémon, ¿de acuerdo? A los ataques de esos Pokémon. Cada accesorio de esta parte da unos beneficios, ¿vale? Según el grado va a dar más o menos. Nosotros decidimos qué Pokémon equiparle los accesorios según nos venga, según el beneficio que dé. Por ejemplo, a Charizard nos vendría muy bien uno que diera bastante especial attack, ¿de acuerdo? De acuerdo, casi todos son equilibrados, como estamos viendo, ¿vale? Son casi todos equilibrados, ¿vale? Aquí lo vemos, casi todos son iguales, son equilibrados, ¿vale? Solo que si los lleva a lo mejor un tipo de Pokémon, por ejemplo, esta garra para Charizard lo vendría muy bien, porque aprovecharíamos su skill tipo dragón y su skill de tipo volador, ¿vale? Esta garra, la garra dragón, nos vendría bastante bien para Charizard equiparla. De hecho, creo que tengo que tener una equipada en otro Pokémon y se la voy a equipar a él, ya que nos vendría mejor incluso que la que tiene equipada ahora. Depende también del nivel en el que la tengamos. Creo que Alakazan es el que la lleva. Si se la quitamos, como veis, el poder de Alakazan ha bajado. Y si se la ponemos a Charizard, le damos a Carry, ¿vale? El poder del Charizard aumenta. Y a Alakazan, por ejemplo, como es tipo psíquico, buscaríamos una que le venga bien si tenemos por aquí. Si no, le pondríamos una que le viniera más o menos bien. Y le diera beneficio, sobre todo a ver si hay alguna que tenga algo más de defensa. 38 y 38. Este daría ataque. Este 38, 38, ¿vale? Este 38, 38, ¿vale? Pues vamos a ponerle esta misma Alakazan para que vuelva a tener más o menos poder. Y, por ejemplo, Hengar lleva el suyo, ¿vale? Aumentar como Hengar todas sus skills de tipo Ghost. Esta cinta le viene bastante bien. Cuando tengamos otra cinta al mismo nivel, como veis, aquí tengo una al 2, aquí una al 1. Cuando tenga otra un más 1, que sería fusionar esta con otra, tendríamos un más 2. Si fusionáramos los dos más 2, ya sería un más 3. Y podríamos mejorar la que lleva equipada ahora mismo Hengar de más 3 a más 4 y subiría las estadísticas. Aquí, si le damos a Halcon Plot como le he dado, aquí vemos los beneficios de cada uno de los objetos al máximo nivel, ¿vale? Lo que daría ataque, defensa, vida, velocidad, ¿vale? Aquí vienen detallados todos los objetos, ¿vale? Y aquí vienen los costes de mejora. Aquí vendrá el coste de mejora en Mengar, que cuando tengamos lo podremos mejorar. Y si le diéramos a todos los componentes, nos mejoraría todo a la vez. Estos son todos los objetos que nos pueden salir, ¿vale? Aquí están todos detallados. Y como digo, os aparecen detalladamente en cada nivel los beneficios que da, ¿de acuerdo? Aquí aparecen detalladamente los beneficios que da en cada nivel. Algunos, si los llevan, los Pokémon que utilizan esa skill, como os digo, tienen un 10% más de poder en esa skill. En este caso, por ejemplo, estos obtienen un 25% más en esas skills. Por ejemplo, este objeto, el Metal Coal, le vendría perfecto a la Kazan, ya que aprovecharía al máximo todas sus skills psíquicas. Mew, como sabéis, tiene uno psíquico, ¿vale? Tiene también dos normales, uno de ellos trasformación, con lo cual no se cuenta. Y luego tiene un ataque tipo lucha. Con lo cual, por ejemplo, este objeto lo aprovecharía mejor a la Kazan que Mew. Yo lo que voy a hacer es equiparle este, uno de menor grado, ¿vale? Le voy a equipar el de mayor grado a la Kazan. Le damos a Take Oak, no lo quita. Ahora le equipamos este, ¿vale? Así aprovecharíamos, veis, su poder ha cambiado a 49.000. Así aprovechamos mejor sus skills. Y a Mew. Vamos a ver otro objeto para ver. Le tenemos equipado ahora mismo uno de un más uno. Vamos a ver si uno de un más dos, un 7% a las skills, un 6%, un 3,100% de recuperación de HP. Pues estoy dudando entre si ponerle recuperación de HP o más porcentaje a las skills. Vamos a ponerle... Vamos a ver el bonus que le da el más uno le da un 10%, ¿vale? Voy a ponerle este que aumenta el poder de la psíquica skill un 7%. Vamos a ponerle este. Cuando mejore, esto irá a la Kazan que tiene todas las skills psíquicas, ¿de acuerdo? Y a Mew le volveré a poner el que tenía. Le damos a Carry, lo equipamos. Ahí sube el poder de Mew, como veis. Y esto es el tutorial de los accesorios. Estos accesorios, ¿dónde se consigue? Ya lo he dicho en varios vídeos, pero como este es el especial del accesorio, vamos a ello. Los accesorios se consiguen en Aventura, en Elite. ¿Vale? Y concretamente los accesorios los podemos conseguir aquí, en las fases, lo que nos aparezca. Este cuadradito morado, con la interrogación, si entráramos y ganáramos, nos daría uno de estos accesorios que sirve para equiparlos a los monstruos, ¿vale? Y para aumentar sus estadísticas. Aquí es donde se consiguen estos accesorios. La garra dragón, ¿vale? La cinta para Gengar, ¿vale? Cualquiera de estos accesorios que hemos visto antes, ¿vale? Se consiguen. Aquí nos va a dar uno al azar, ¿vale? Cada vez que entremos, como siempre, las élites tenemos para entrar tres veces en cada fase, ¿vale? En cada fase élite, por ejemplo, en esta es lo que tenemos una opción para entrar y conseguir tres de estos objetos. Si nos vamos a, aquí tenemos otras tres, ¿vale? En cada una de las élites tenemos tres opciones para entrar. Podemos farmear estos objetos para ir mejorándolos y equipárselos a nuestros Pokémon. Recordamos, por último ya, ¿vale? Que estos objetos, nos vamos a ir a Gengar estos objetos. Por ejemplo, para mejorar estos al nivel 4 necesito otro que sea más tres, ¿vale? Para mejorar uno que sea más cuatro necesito dos. Para mejorar uno que sea más cuatro necesitaría dos más tres. Para crear otro más cuatro, tener dos más cuatro y ya mejoraría a más cinco y así sucesivamente. Mirar siempre el beneficio que le da extra. Por ejemplo, el colgante le da a los aguas, a los hielos y a los bichos, ¿vale? Le daría un extra de alas skill del 10%, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta para equipar estos objetos a los Pokémon, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Esto es todo lo que podemos hacer con los accesorios. Recordad que están estos accesorios y estos, ¿vale? Pues espero que os ayude. Es muy, muy útil para mejorar el nivel de los Pokémon, ¿de acuerdo? Y su poder, perdón, no el nivel, sino su poder, ¿vale? Y hacerlo más competitivo. Espero que os ayude. Espero que os sirva. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!